Es un valle donde está, situada la capital, rodeada de religia, de su ente y su bondad. Es un valle donde está, situada la capital, rodeada de religia, de su ente y su bondad. Sus calles o monumentos contemplan lo colonial, atractivo del turista que nos viene a visitar. Sus calles o monumentos contemplan lo colonial, atractivo del turista que nos viene a visitar. Es un valle donde está, situada la capital, rodeada de religia, de su ente y su bondad. Es un valle donde está, situada la capital, rodeada de religia, de su ente y su bondad. Esa iglesia y el castillo, fortín de la libertad, paración legislativa y ese puente colonial. Esa iglesia y el castillo, fortín de la libertad, paración legislativa y ese puente colonial. Es un valle donde está, situada la capital, rodeada de religia, de su ente y su bondad. Es un valle donde está, situada la capital, rodeada de religia, de su ente y su bondad. El cerro de Matasí es el sitio de lucha mortal, donde se libró con ganas, esa batalla final. El cerro de Matasí es el sitio de lucha mortal, donde se libró con ganas, esa batalla final. Es un valle donde está, situada la capital, rodeada de religia, de su ente y su bondad. Es un valle donde está, situada la capital, rodeada de religia, de su ente y su bondad. Es un valle donde está, situada la capital, rodeada de religia, de su ente y su ente y su bondad. Es un valle donde está, situada la capital, rodeada de religia, de su ente y su bondad. Convento de San Francisco, patrimonio colonial, rosada como la sede del gobierno regional. Convento de San Francisco, patrimonio colonial, rosada como la sede del gobierno regional. Es un valle donde está, situada la capital, rodeada de religia, de su ente y su bondad.